En la carta de los reyes magos he pedido salud y tranquilidad para poder trabajar y poco más, lo demás viene y va y ya digo, si uno tiene salud y tranquilidad pues al final el trabajo va teniendo sus frutos, entonces no pido otra cosa. Yo me dedico, como he dicho muchas veces, a entrenar y espero tener salud para poder hacerlo. Si somos mejorables, si somos un equipo recién ascendido con un límite salarial como el que tenemos en la clasificación como estamos, evidentemente somos igual o más mejorables que el resto o que la mayoría de equipos que están en la categoría, así que ya no es una cosa que dependa de mí pero siempre estamos en posibilidad de poder mejorar y evidentemente todo lo que sea que podamos ser un 1% mejor de lo que somos a día de hoy, pues más posibilidades para conseguir objetivos.